A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Bien, nosotros seguimos con este espacio del toque del mediodía, caramba. Ya el mes de octubre, me quedó rápido, ya comenzaron a llegar transferencias. ¿Cómo ya? Sí, ya comenzaron ya las transferencias, porque este cuerpo ñoño, papá Dios, le ha regalado un año más de vida, y estoy renovando con papá Dios otro año más. Así es el asunto, si usted cree que papá Dios anda dando los años así, no, no. Ya me dio un año más de vida, tengo acumulado unos cuarenta y seis. Entonces papá Dios me dio otro, entonces uno va acumulando, va acumulando. Así que póngase claro con papá Dios. Y lo que quieran celebrar conmigo este aniversario de vida, pues me piden, como han hecho algunos, algunas, familiares, amigos, me piden el número de cuentas, puede ser en dólares, puede ser en un cell, si es en Estados Unidos, si es aquí, la cuentecita, entonces ya están depositando. Porque a mí no me van a saltar con corbata, con pañuelos, con una taza, a mí no me van a matar con eso. ¿Y cuando tú me miras a mí? Yo no estoy mirando. Dice que vino, vino tengo yo en mi casa. Y cigarros yo no fumo un día y tengo demasiado. Así que me van a efectivo y yo compro lo que a mí me guste. Así que, bueno, perfumito, pero tampoco, porque el perfume me gusta a mí, a mi gusto. Así que, y no va a estar diciendo que no, que yo uso tal perfume, porque tampoco va a poner la gente a hacer un regalo que no pueda. Pero usted puede dar 10 pesos, usted me deposita 10 pesos. Ya lo saben. Señora, eso es broma, pero sí estamos en el aniversario ya. El próximo 15. Miren, y mira que yo casi no hablo mucho de mi cumpleaños, pero este año, no sé, como que este año es un año renovado, de paz, de amor. Es mucha cosa bonita que papá Dios nos ha regalado. Y por eso estamos felices y queremos celebrar este año de vida. Y después de esta pandemia que tuvimos, creo que es justo, es justo. Miren, con el tema haitiano. Ahorita Paola comenzó a hablar un poquito con lo que sucede con el tema haitiano. Y yo quiero puntualizar la situación. El presidente de la República, ayer, ayer colocamos el video que nos envió el director de comunicaciones, Homero Figueroa, dando a conocer al país la decisión tomada por el gobierno de la República Dominicana, por nuestro presidente Luis Abinader. Dentro de esas medidas, cito, vamos a abrir un corredor de negocio comercial que va a estar supervisado, supervisado por activos militares para garantizar, o sea, que no se filtren porque la frontera, y anote, punto dos, la frontera se mantendrá cerrada. Cero visa, cero entrada de haitianos a territorio dominicano. Solamente se iba a abrir, se iba a flexibilizar para el comercio, y ha hecho las imágenes que están ahí, entre Haití y República Dominicana. Ahora, ahora bien, el canal de la vigía, que ya comenzó a funcionar, se hizo para garantizar que nuestros productores, agricultores, no se les fuera a escasear el agua del río Dajabón, que el río Dajabón es de este lado. Ahora, de aquel lado, en Haití, le dicen río Masacre, por eso el nombre río Dajabón es río Masacre, que mucha gente cita. Pero sáquese el río Masacre, el río Dajabón, que es el río que nace en territorio dominicano, y que cruza al territorio haitiano, y ahí le dicen río Masacre. Por muchas cosas que hemos dicho aquí, que por el susto de tiempo no vamos a volver a explicar. Ahora bien, eso fue ayer, Paola, eso fue ayer que se anunció que el Estado, que el gobierno anunció las medidas para garantizar, una, el comercio con Haití y República Dominicana, y que los haitianos, entendiendo nosotros, entendiendo el presidente, de que no pasen hambre. Apoyan ustedes, primero, los haitianos terminaron, los haitianos terminaron el canal que desvía el río Masacre, lo terminaron y desviaron el río Masacre, celebrando. Pero aparte de eso, en esta semana, los haitianos intentaron tirarle una pared de bloc a la puerta que divide la frontera. Y es claro, los comerciantes haitianos que circunan ahí no lo permitieron. Pero oigan, ¿qué hicieron? Y a mí que nadie me diga que no, que nadie me diga que no. Le pegaron fuego al mercado de Dajabón. De Dajabón. Que no me vayan con marea, que es una casualidad, que fue que a uno se le olvidó un bombillo, que un cortocircuito, esa casualidad ninguna. Entonces, esos guardias que están en la frontera tienen que dar una explicación. Díaz Morfa, mi amigo, jefe de Estado mayor, tienen que dar una explicación cómo fue ese incendio de ese mercado de Dajabón. Porque a mí no me vengan con mareos ni paño tibio, que eso fue con un incendio de casualidad. Cuando el 13 de octubre, es decir, el fin de semana, estaba pautado abrir ese mercado, claro, un corredor donde solamente los haitianos iban a entrar ahí, los dominicanos también, para el intercambio comercial. No que los haitianos iban a entrar, que la frontera se abrió, como hay gente diciendo, no, el presidente no ha mandado abrir fronteras. Pero, tenemos las imágenes ahí, desde el año pasado, yo aquí en broma. Ahí están, miren ustedes las imágenes, de ese incendio anoche del mercado de Dajabón. Casualidad. Entonces, chupió usted y déjenme el cabo, los haitianos nos están provocando, nos están provocando, gracias a Dios, que el presidente Luis Abinader no se ha dejado provocar. Y está haciendo la cosa como debe de ser, con estrategia, que lo estoy felicitando desde que comenzó a trabajar con estrategia. Pero, todo tiene su final. La paciencia se agota. Nosotros los dominicanos, hemos estado muy largos. Presidente, no se dejen comer los huesos, que los haitianos lo están provocando, pero ya es una provocación mayúscula. Investigan bien, si fueron haitianos, van a ser haitianos, porque sea así, estamos jodidos, estamos cogidos. Entonces, no nos podemos dejar meter terror de los haitianos. Tenemos que dar una respuesta. Porque lamentablemente, yo pido, rezo, por la paz, y lo he dicho desde el principio, que República Dominicana, por todas las vías, debe de evitar un conflicto bélico con Haití. Pero, lamentablemente, nosotros no somos Jesucristo. Para que nos den una bofetada de este lado y poner la otra mejilla, ¡ay no! Pues entonces, si nos cogen y sienten algún tipo de... de recular el ejército o algún tipo de miedo por parte de nosotros, nos van a comer vivos los haitianos. Lamentablemente, Haití es un estado fallido, Haití son sangrientos, Haití mataron un presidente recientemente, Haití ha vivido en conflicto desde su revolución y desde su independencia y siempre han tenido esa espinita con nosotros los haitianos. Un grupo, no todos los haitianos. Hay haitianos buenos. De hecho, hoy, yo fui a visitar a un cliente en una construcción y el 90% eran haitianos. Hoy, hoy, 11 de octubre, fui a una construcción y ahí había mínimo 35, 40 haitianos trabajando, trabajando, concentrado. O sea, hay muchos haitianos buenos. Hay muchos haitianos que quieren este país. Hay muchos haitianos que agradecen a la República Dominicana y a nosotros los dominicanos. Muchos haitianos profesionales, Roberto. Pero tenemos muchísimo... Y muchos haitianos en las universidades dominicanas. Pero escúchame, espérate. Oye, lo que me duele. Con muchos haitianos profesionales, tú que mencionas. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Bueno, vamos a conectar el Canal América ya. Atención, señor director del Canal América. Nosotros tenemos... Y eso me dolió porque escuché al doctor Secundino Palazzo, una eminencia de la medicina, de la psicología, psiquiatría, compañero de nosotros, del gobierno de los sábados, de la Z-101. Secundino Palazzo, con lágrimas en sus ojos, dice que a él le dolió cuando un sinnúmero de estudiantes haitianos que él le dio clases, ya en su graduación, compartiendo con ellos, y tú, mi hijo, ¿qué vas a hacer? No, yo me voy para Canadá, es una especialidad. Y tú, mi hijo, ¿qué vas a hacer? No, yo me voy para Estados Unidos, es una especialidad. Y tú, mi hijo, no, yo me voy para Europa. Estudiantes de medicina haitiano, en vez de ir a su país, o por lo menos quedarse aquí en República Dominicana dando un servicio, se fueron a otros países. Entonces, mire, al presidente de la República, esto es un asunto delicado, y con este estallido de guerra, por donde quiera, aunque usted no lo crea, eso exacerba la violencia, sube el tono de la violencia y el discurso. Mira la vaina de la policía de Kenia, que venía para acá. Ah, sí. Que no, que sí, que espérate, que cuánto es, que esto, que lo otro. O sea, la comunidad internacional, actualmente, para mí, la ONU lo que hizo fue un bulto, bulto y aguaje. Sí, vamos a hacer una fuerza, una intervención, bulto y aguaje. Mareo, nos mareó, Roberto. Mareo. Mientras tanto, República Dominicana tiene debo metido. Y miren, le voy a hablar, como siempre, a los empresarios, mis amigos, que yo lo apoyo y siempre lo he apoyado. Porque son tipos capitalistas, independientemente, no soy hipócrita. Son tipos capitalistas. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión.